Hola, muy buenas. Soy Jota Norte de metanorte.org y en este capítulo sobre nutrición voy a hablar nuevamente sobre el ayuno intermitente, concretamente sobre el mito de que quema músculo. Podría estar hablando bastante tiempo sobre esto, pero quiero ceñirme únicamente a la información que ya está más o menos ampliamente contrastada y que por lo tanto puedo decir con una cierta seguridad. ¿Quema músculo el ayuno? Nuevamente, si es prolongado, y digo nuevamente porque tengo más vídeos hablando sobre el mito de ayuno en este canal, si es prolongado, sí, si no es prolongado, no. ¿Qué es prolongado? A partir de 24 horas empezaríamos a hablar de pérdida de masa muscular, etcétera, etcétera, porque bueno, reservas de colágeno, etcétera, etcétera, tiene sentido. Menos no, y yo recomiendo, insisto, 12, 18 o 24 horas de ayuno. Sí que es verdad que, pues, 36, 48, 72 horas si me apuras, podrías apurarlo, pero en términos de masa muscular no te lo recomiendo. De verdad, no te lo recomiendo. Un apunte para los obesos es que, de hecho, suele ayudar un poquito el tema del ayuno, etcétera, para perder peso sin hacer músculo, sin perder, sin perder, perder peso sin perder músculo, perdón. Pero sí que es verdad que los estudios que he visto son complementando con ejercicio físico, por lo tanto, no te puedo decir mucho más. Así que es verdad que te recomiendo que hagas ejercicio a la vez que haces dieta, pero, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque me acabo de decir algo que debería matizar. Si tienes ciertos niveles de pesita, sí que es verdad que si haces ejercicio y no tienes forma física, te vas a encontrar muy cansado, por lo tanto, en ocasiones sí que puede ser recomendable que empieces haciendo simplemente un poco de dieta, tiras un poco de peso y entonces ya lo complementas con ejercicio. Pero bueno, no era el tema del vídeo. El tema del vídeo era la fría de músculo. Pero como sé que mucha gente que ve este vídeo tiene problemas con sobrepeso, pues quería comentarlo. Eso es todo por este vídeo y hasta la próxima. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.